Escolares enseñando a escolares, algo poco habitual pero muy constructivo. Esto es lo que están realizando esta semana los alumnos hornocharras de segundo de ESO de la Icastora La Guaseta, con una exposición de energías renovables expuesta en Celayeta. Todo comenzó durante el pasado curso escolar cuando alumnos de las cuatro clases de segundo de ESO de La Guaseta desarrollaron un curso multidisciplinar sobre energías renovables dentro de un proyecto educativo de 60 horas de duración llevado a cabo en dos semanas. Tras el trabajo realizado, ahora toca organizar visitas guiadas con los que el objetivo de descubrir la importancia de las energías renovables al resto de escolares del municipio. Por un lado pues en clase salir un poco de la rutina diaria de las clases de la asignatura y demás y hacer algo conjunto, en conjunto y bueno y el venir aquí y explicar a los demás y pues la verdad es que están aprendiendo mucho y bueno se aprende mucho. Estos días también están siendo especiales para los alumnos de La Guaseta. Esta vez Irati, Leire y Ainhoa han sido las encargadas de explicar a los escolares el trabajo realizado y el funcionamiento de los hornos solares. Los ensayos realizados en clase con el grupo y lo aprendido en el curso multidisciplinar ha sido clave para sentirse a gusto en esta nueva faceta. Pues bastante bien la verdad, el primer grupo ha sido como más impactante porque ha sido el primero pero luego el segundo pues ha ayudado bastante, o sea hemos mejorado en eso. El año pasado hicimos un trabajo sobre la energía, diferentes tipos de energía y hemos trabajado bastantes materiales y cosas diferentes para saber algo y apropiarnos sobre lo que es esto, ¿no? Que no sabíamos mucho y ahora pues aprendemos más cosas. Todo lo que hemos aprendido durante el proyecto lo hemos representado en un panel y bueno pues son todos diferentes pero al fin y al cabo son todos iguales con el mismo sentido. Y luego la tercera zona sería esta donde están los hornos solares y la última zona ahí que es un vídeo que hemos, que donde hemos metido pues todos los, todas las fotos que hemos sacado durante el proyecto pues las hemos recopilado en un vídeo. En los últimos años todos los centros del municipio trabajan con los cursos multidisciplinarios para desarrollar las competencias que dicta la educación. Es algo en lo que estamos trabajando en los colegios últimamente, en los últimos cursos y bueno y todo lo que sea enseñar a y mostrar un poco pues todo lo que hemos aprendido y lo que estamos trabajando con los alumnos pues es positivo. La exposición se podrá visitar hasta el 29 de septiembre. Durante esta semana las visitas guiadas para escolares se organizarán por las mañanas. Ya por la tarde de seis y media a siete y media la muestra estará abierta para el público general.